Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Aquí están nuestros titulares para hoy. Sistema de defensa en Crimea repelieron nuevos ataques con drones en las últimas horas. Se prepara Rusia para un conflicto de largo tiempo y de desgaste en Ucrania. Putin dio la orden de aumentar el pie de fuerza eslavo. Putin suma efectivos a las Fuerzas Armadas. Así lo dijo el presidente de Rusia. Firmó un decreto por el que se aumenta el número de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas hasta 2.039.758 personas. Un artículo del Wall Street Journal dice que Estados Unidos planea involucrarse indirectamente en el conflicto ruso-ucraniano. Ya les tengo los detalles. Ucrania ataca a Donetsk y Rusia dio golpes fulminantes a puntos militares ucranianos en las últimas horas. El sitio de depósitos donde obviamente se almacena armamento, pero por este lado las tropas rusas destruyeron uno de los depósitos de municiones en el Donetsk. Esto fue el viernes, mientras que las fuerzas ucranianas repelieron el ataque desde varias direcciones. Estados Unidos entregará sistemas de misiles Nassam a Ucrania en los próximos meses. Aparecen en la web imágenes desde el sitio de ataques de los HIMARS MLRS en el puente de la central hidroeléctrica de Kakoskaya. Bielorrusia anuncia que sus aviones ya pueden cargar armas nucleares y amenaza a Occidente de cometer un error con Minsk. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió este viernes 26 de agosto que los aviones bielorrusos ya han sido acondicionados para aportar armas nucleares y que darán una respuesta instantánea a Occidente en caso de acciones contra su país. Según Financial Times, las sanciones no han hecho ningún daño a la economía rusa. Ya les traigo todos los detalles. El presidente Nayib Bukele de El Salvador en las últimas horas le dio un golpe en la llaga a Estados Unidos que le pidió respeto por su alabamiento a los nexos sin ataduras con China. Es algo que para nosotros es muy importante y es que la cooperación china viene sin ataduras. Y no lo digo por hacerles propaganda porque estoy seguro que no la necesitan, pero es la realidad. Al menos a nosotros jamás nos han puesto una atadura. Nunca nos han dicho, le damos el muelle pero si ponen está el fiscal. Los invitamos al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Decenas de explosiones retumbaron sobre Crimea en las últimas horas. Se habla de sistemas de la defensa aérea rusa que reflejaron una nueva incursión de drones en las últimas horas. Los sistemas de la defensa aérea de Crimea se vieron nuevamente obligados a activarse para repeler un nuevo ataque de vehículos aéreos no tripulados. Varias docenas de explosiones retumbaron en el cielo sobre Epatoria, lo que asustó a los residentes locales. Sin embargo, resulta que las explosiones estaban relacionadas exclusivamente con el trabajo de los sistemas de defensa aérea. En las imágenes se pueden ver como los sistemas de defensa aérea desfrigados en la costa occidental de Crimea estrellan con los drones regulares. Se habla de municiones especiales de 30 milímetros que explotan después de un cierto tiempo, causando daños graves a cualquier objeto aéreo. Esto se notó en Jetpatoria por primera vez, aunque se desconoce. Según la información de Avia.pro, exactamente cuáles fueron los objetivos que iban a alcanzar, ya que hasta la fecha no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. Según la información, hay una situación bastante tranquila hasta el momento en la península. Sin embargo, tras unos días en los que se han visto los ataques y las incursiones de los drones, esto genera bastante preocupación. En la península se desconoce exactamente de dónde se lanzaron los drones. Sin embargo, hay información de que estos podrían volar desde el territorio de la isla Serpiente, que actualmente está bajo el control del ejército ucraniano. En las últimas horas, el presidente Vladimir Putin de Rusia ha dado la orden de aumentar el pie de fuerza del ejército eslavo a 2.040.000 personas aproximadamente. Desde el Kremlin ya tienen todo aprobado el presupuesto para sostener el andamiaje del ejército ruso. Para los próximos años entraría a funcionar este nuevo decreto a partir del 1 de enero del año 2023. ¿Se está preparando a los aislados para un conflicto que amenaza con alargarse? ¿Habrá la posibilidad de que la guerra ruso-ucraniana se extienda a otros territorios en la región? Preguntas como estas saltan en el tintero. Un conflicto que tentativamente no tiene fecha de terminación. Expertos en geopolítica mundial advierten que detrás de todo esto que está pasando actualmente está en juego el orden hegemónico mundial de Estados Unidos. Y por la potencia del norte que está poniendo sus fichas en orden en referencia a sus países aliados con los que pretende blindarse ante una supuesta amenaza en lava. Y pretende parar el movimiento geoestratégico de Rusia intentando impulsar de modo directo o indirecto a que este conflicto se salga de control de Ucrania. Y empujar a Rusia, a la federación, a que haya una agresión a algún país báltico y se encienda la mecha entre el bloque militar de la OTAN y Rusia. De esta forma, se activaría el artículo 5 de la defensa de la OTAN que dice, entre sus escritos, que un ataque armado contra un país miembro de Europa y Norteamérica se considera un ataque contra toda la alianza. Lo cual implica un conflicto regional y puede derivar a nivel mundial. Por eso, desde el país eslavo, están ya con la mira puesta a que el conflicto con los ucranianos será de largo tiempo y estarán preparando sus nuevas tropas en el caso de que Rusia, por cualquier motivo, le toque bailar al son como le pongan con la OTAN. Un artículo de un prestigioso diario norteamericano, el The Wall Street Journal, reveló recientemente datos sobre una inminente operación especial del norte que tiene como objetivo nombrar a un general activo de los Estados Unidos sin detallar de qué se trata la misión. Algunos expertos dicen que se trataría del traslado de contingentes militares y programas de entrenamientos para soldados ucranianos, poniendo de relieve un grave aumento de la escalada del conflicto, porque sería una interferencia directa de los Estados Unidos en la guerra ruso-ucraniana. Pues recordemos que los eslavos han advertido a Biden en varias ocasiones de una respuesta rápida y contundente de llegarse a involucrar directamente en el conflicto. Además, que siguen apoyando a Ucrania para continuar la lucha a nivel armamentístico y económico. En las últimas horas, Rusia dio golpes fulminantes a las fuerzas ucranianas, con los ojos puestos en los misiles de alta precisión del ejército de la Federación de Rusia contra puntos y bases militares ucranianas, según lo que ha expresado el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia en cabeza del general Igor Konachinkov. Un ataque con misiles de alta precisión pulverizó ocho aviones de combate de Zelensky y también atacaron con aviones de combate rusos a trenes que transportaban al parecer personal y logística militar, es decir, municiones que llevaban a Donex. Analistas creen que esta remetida fue la respuesta de Rusia a los ataques infringidos por Ucrania a la base rusa en Crimea, ataques que fueron perpetrados por las fuerzas del actor presidente, que supone una grave pérdida para las aspiraciones de poder avanzar el ejército de Ucrania y retomar zonas que vienen siendo controladas por los eslavos. Aunque recientemente el gobierno de Ucrania corroboraba que el tren no llevaba militares y municiones, según el diario Habia.pro informa que sería un video puesto en redes sociales que habría delatado a las compañías que fueron eliminadas por los bombardeos guiados del ejército de Rusia. Se habla de al menos 200 personas. El artículo dice que en el tren viajaban seis compañías de reservistas y que antes habían publicado un video de donde la inteligencia rusa habría seguido las coordenadas y la ubicación para proceder con la operación y posterior ataque para la eliminación a través de los misiles guiados. El informe dice que el equipo fue destruido en la estación ferroviaria del pueblo de Chaplino de Nipropetrovs. Y estas son las imágenes que corroboran información que entrega el diario Habia.pro del ataque con armas de precisión. Desde el gobierno de Ucrania no dan parte hasta la hora que estamos grabando este video. La información no es clara sobre estos hechos, según el gobierno de Ucrania, que no ha entregado declaraciones sobre la publicación del Ministerio de la Defensa. En las últimas horas, al menos tres personas perdieron la vida y siete resultaron heridas en un ataque del ejército ucraniano con lanzacohetes estadounidenses Haimars en un hospital de la República Popular de Lugansk. Informó el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa, Mikhail Misintsev. El incidente ocurrió el viernes en la ciudad de Tazaznov, luego de que un misil impactara en las instalaciones del centro médico que resultó gravemente dañado, precisó Misintsev. Y añadió que las lesiones de los sobrevivientes son de diversa gravedad. Y en las últimas horas, el negocio de la venta de las armas a Ucrania sigue en curso. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha firmado un contrato con el fabricante de armas Raytheon para la compra de sistemas de misiles antiaéreos NASAMS para Ucrania por un valor de 182 millones de dólares. Según una lista publicada de pedidos militares en la página web del Pentágono, Raytheon Co. recibió un contrato de precio fijo de 182 millones 295 mil 333 dólares para la adquisición de los NASAMS. La fabricación se realizará en Massachusetts, con una fecha de finalización estimada al 23 de agosto de 2024, según se lee en el comunicado. Es un sistema de defensa antiaéreo terrestre de corto a mediano alcance. Puede derribar vehículos aéreos de combate no tripulados, helicópteros, misiles de crucero y aviones. Los sistemas NASAMS son parte de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev valorado en casi 3 mil millones de dólares. En una iniciativa que Joe Biden anunció el miércoles, el subsecretario de la Defensa de Estados Unidos, Colin Hall, aseguró que este apoyo está destinado para construir una fuerza duradera para Ucrania. Estas son las imágenes que aparecieron en la web desde el sitio de ataques de los HIMARS MLRS en el puente de la central hidroeléctrica de Khakowskaya. Con el misil estadounidense HIMARS se lanzaron nuevos ataques contra el puente de la central hidroeléctrica de Khakowskaya, resultado de la cual la estructura resultó gravemente dañada. La administración de la región de Kherson no comenta sobre dicha información, sin embargo, por las imágenes que están siendo difundidas desde el 25 de agosto, varios golpes recibió la infraestructura como resultado de los ataques de los HIMARS. Se pueden ver en las imágenes las consecuencias de las numerosas explosiones sobre el puente de la central hidroeléctrica de Khakowskaya en el hecho de que se habla que fue afectada la estructura en particular del edificio de la central hidroeléctrica. Se pueden ver en las imágenes también que el equipo estaba en el puente en el momento donde también resultó seriamente dañado. Sin embargo, no se sabe qué tan crítico es el daño del puente. Sin embargo, según Avia.pro, es poco probable que los vehículos civiles puedan moverse alrededor de la infraestructura. El peligro de los ataques del ejército ucraniano en el puente de la central hidroeléctrica de Khakowskaya es el hecho de que este es uno de los puentes que permite conectar la región de Kherson a través de Nipier. Bueno, y mucha atención porque en las últimas horas el Financial Times está hablando que la estrategia multidimensional de Rusia para afrontar las sanciones más severas impuestas por Occidente le han permitido incluso sacar partido de la crisis que se vive actualmente. Recuerden que las sanciones fueron aplicadas por la operación especial rusa en Ucrania desde el 24 de febrero. Generó la aplicación de sanciones bastante duras por parte de Occidente y pues de parte del gobierno de Vladimir Putin. Aquí se habla sobre todo a nivel económico. Dice que se encuentra en una situación estable y mejor de lo que muchos anticipaban. Según el informe que está publicando el sábado el diario Financial Times. Dice este artículo que Occidente se desvana los sesos al ver las draconianas sanciones que no han conseguido mermar ni la capacidad ni los recursos de Rusia para continuar los objetivos establecidos. Desde el país eslavo han dejado claro que el objetivo es la misión de desmilitarización y la desnazificación de Kiev y que Rusia no tiene planes para ocupar el país vecino. Alertando que las potencias occidentales están utilizando Ucrania para invadir su territorio. Pero Financial Times dice cómo ha logrado Rusia poder vencer las sanciones. Según este contexto informativo, los rápidos movimientos del Banco Central de Moscú para imponer controles de capital y aumentar drásticamente las tasas de interés han estabilizado la moneda rusa. El alza de los precios del petróleo a nivel global y el aumento de las ventas de crudo ruso a China, la India y a Turquía han ayudado a contrarrestar la disminución de las exportaciones a la Unión Europea. La Agencia Internacional de Energía estima que la producción del petróleo ruso el mes pasado fue menos del 3% por debajo de los niveles antes del conflicto con Ucrania, pero esto no generó estragos. Además, según la información de Financial Times, muchas empresas occidentales no se han ido por completo o han emergido capitales con empresas locales, por lo que los activos siguen operativos. El aumento del comercio con los grandes mercados emergentes, en particular Turquía, han proporcionado otro colchón. Incluso, el Fondo Monetario Internacional proyecta una disminución del 6% por debajo del pronóstico del 8,5% en abril. Rusia está en mejores condiciones para soportar el dolor económico que muchos países occidentales. Es más, según este diario, fue probable que las sanciones condujeran a un colapso inmediato de la economía rusa. Sin embargo, con el tiempo, las medidas occidentales podrían estallar en su propia cara. Occidente quiere reducir mucho más los ingresos energéticos de Rusia, además de rediseñar un embargo petrolero que aplicaría la Unión Europea para garantizar que no le perjudique más lo que ya ha hecho. Se ha emprendido una nueva campaña de poblaciones occidentales a través de mensajes de apoyo directo para aceptar el aumento de los precios de la energía e intensificar los esfuerzos para disuadir a China, la India y Turquía, de ayudar a Rusia a campear las sanciones occidentales. En las últimas horas, Lukashenko nos está advirtiendo de un conflicto nuclear en camino. Medios en la voz dan cuenta que el presidente de Bielorrusia en las últimas horas dijo que los bombardeos bielorrusos han ido modificándose a través de los aviones de combate para poder portar armas nucleares, dijo el mandatario del país, Alexander Lukashenko, en las últimas horas. Deben de entender que si aumentan las tensiones, no les salvará ningún helicóptero o avión, destacó Lukashenko este viernes en la agencia de noticias Bielorrusia, Belta. Hace tiempo Putin y yo señalamos en San Petersburgo que modificaríamos los aviones bielorrusos para que pudieran llevar armas nucleares, recordó el presidente que agregó que todo ya está listo. Lukashenko también advirtió a Occidente y en particular a su vecina Polonia de no emprender ninguna provocación contra Minsk. Cito las palabras. Los militares polacos lo entienden perfectamente. No se pueden agravar las relaciones con Bielorrusia porque eso significa agravar las relaciones con el Estado de la Unión que posee armas nucleares, agregó en referencia a la entidad supranacional formada por su país y Rusia. Si empiezan a crear problemas, la respuesta será inmediata, señaló. Las declaraciones de Lukashenko llegan después del 22 de agosto que se anunciara una nueva etapa de la operación de resolución atlántica del ejército de Estados Unidos. En esta nueva fase se prevé el redespliegue de las unidades de aviación norteamericana a Alemania y a Polonia. Bueno, muchísima atención porque esto es noticia. En las últimas horas el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alabó los lazos amistosos con China y dice que contrario a Estados Unidos, Pekín nunca condiciona la cooperación con su país. Cito las palabras. La cooperación china viene sin ataduras y no lo digo por hacerles propaganda, porque estoy seguro de que no la necesitan. Pero es la realidad. Dijo el viernes Bukele al inaugurar el parque de diversiones Sunset Park, construido en cooperación con China en el puerto La Libertad, 34 kilómetros al sureste de El Salvador, en la capital de este país. Haciendo una crítica explícita a Estados Unidos por intrometerse en los asuntos internos de El Salvador, el mandatario detalló que los chinos nunca nos han dicho, les damos el muelle, pero si ponen a tal fiscal. Les damos la biblioteca, pero si cambian a los magistrados de la Corte Suprema. El año pasado, luego de la remoción de algunos magistrados y el fiscal general por el Congreso que controla el oficialismo en El Salvador, Estados Unidos retiró las ayudas institucionales salvadoreñas acusando a Bukele de intentar supuestamente concentrar el poder, lo que rechazó el joven mandatario. Tras esta polémica decisión de Washington, China muy pronto proporcionó al país centroamericano un fondo de cooperación no reembolsable de 500 millones de dólares, una parte de la cual se dedicó a la construcción del parque y otra, se utilizó también para modificar el muelle para el turismo de esta ciudad portuaria frente al Océano Pacífico. Bukele dijo que su país aboga por tener buenas relaciones con todos, pero si se respeta la soberanía y la independencia de El Salvador. Solo pedimos una cosa y el respeto, y eso aplica para China y para Estados Unidos. Aplica para la Unión Europea. Aplica para cualquier país del mundo, subrayó el joven mandatario. Recuerden que Bukele es uno de los presidentes más populares del país centroamericano, que acusa a Estados Unidos de confabularse con la disidencia en El Salvador para derrocarlo, y de atacar a El Salvador por su cercanía con Pekín. No es la primera vez que el presidente Bukele encara a Estados Unidos. Ya han habido en otras ocasiones muchas situaciones de las cuales Bukele encara a Joe Biden y no se deja manejar por Occidente. Llegamos a la parte final del video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerde, si este contenido tiene relevancia, los invitamos a apoyarnos con la manito arriba, suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Importante, dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.